Levanta al cielo su blazón, dándole al mundo su esplendor. Pueblo de agua y de sol, noble y valiente corazón, te cayen a su dulzor, tierra ancestral y bendita, esa es mi Zulia infinita, mi casa, mi musa y mi rincón. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el que animas y al progreso y con olor. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el camino hacia el progreso y con olor. Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, tierra bella y bonita. Aquí aprendí que es devoción por una virgen celestial. Entendí que el estudiar siempre será la solución y también que el trabajar a Zulia no dignifica y comprendí que la rima su letra y su son. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el que animas y al progreso y con olor. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el camino hacia el progreso y con olor. Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, tierra bella y bonita. Esto es el poder de nuestro sol, nuestra virtud de no caer. No sabemos de perder, que es el mensaje que doy hoy, el amor en nuestra unión, carta para la humanidad, que va directo al corazón, la familia, la raza y la hermandad. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, Quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el camino hacia el progreso y con olor. Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa, quiero llorar viento tu risa, quiero que sepas de mi amor. Son toneladas de cariño por este estado que es un signo, una luz en el camino hacia el progreso y con olor. Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, mi tierra bella y bonita, mi tierra bella y bonita.